Colombia Gang Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejarse pillar La baby es mala pero inteligente Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto aunque si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuaro y naughty Un parche de reglas, te ofrezco something pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante, delicadito Mamacita desde los 14 Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto yo me lo doy por ti Hay mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la narga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pack y ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machine pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote El habla Berry, guarda tu pin Si tiene una liendra, soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio, depende El culo es de ella y por ende se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La borra puesta visajosa Pa' salirle a usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sale y mora el novio explíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Dre y en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego Me mira y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callao' y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que hace culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo ma' que nadie te pare Pide un adobe y on the drum Tus novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le pala y le va No quiere sentirse mujer No hay trago que valga No hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio de pente Karo Gigi, la bichota Faye, Fercho, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro D.F. Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo y Meme, let's go, yeah Obi on the drums Obi en la batería Mami, mami, mami Keti en la mira Colombia Gang Gang, yeah ¡Alla María! ¡Que chimba! ¡Que chimba! ¡Que chimba! ¡Que chimba! ¡Este video hasta todos los noches!